¿Qué pasa mi gente traviesa? ¿Qué dicen mis niños, mis niñas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción y en el día de hoy tenemos una reacción a unos buenos panas a unos chavales que la verdad mola bastante lo que hacen y bueno, pues me apetecía hacer una reacción aquí para enseñaroslo estamos delante de Pompas, de NotFloren y AldazCK dos chavalicos de Navarra, de Tudela los conocí hace unos mesecillos íbamos a hacer una cosilla juntos y la verdad que son gente de puta madre y han sacado un temita que la verdad se sale un poco de quizás los géneros que habían estado trabajando últimamente que pues hiper pop, trap, pop, típico tal que nos da por todos y ahora se meten un poquito en la nueva moda del sexy drill parece un poquito, un poquitito de jersey también de UT Garage están probando cosillas y la verdad que me van mandando cosas y me van pidiendo opinión así que también quiero enseñaroslo a vosotros para saber qué os parecen porque a mí la verdad que me mola bastante le han metido chicha al videoclip, está grabado y editado por Joel y Pablo luego Mixi Master por Bubalu Studios que es un sitio de aquí en Madrid que lo lleva Lil Tech que tiene un gran mito y la verdad que el tema suena bastante, bastante bien o sea que he hecho todas las presentaciones sabéis que cuando traigo así a gente que no que quizás no lo ubicáis mucho pues me gusta hacer una presentación ahí en condiciones así que vamos a ver qué tal voy yo muy sexy drill últimamente o sea me está gustando mucho y estoy consumiendo bastante o sea el álbum de Casco Bain el último para entrenar me lo pongo siempre o sea me lo reviento por el ano o sea me lo meto, me lo doblo y me lo encajo porque la verdad que me gusta bastante perdón eh, que estoy aquí poniendo un poquito una cosilla ahí, vale perfecto vale gente, vamos para allá, pompas el tema de la produ no sé si no sé si lo pone el tema de la produ desconocida bueno y ahí hay unos agradecimientos también oye no sé cómo se me está oyendo ahora mejor no ahora se me está oyendo mejor lo tenía puesto ahí un poco regulinche el micro eh, agradecimientos a Victoria, Laura y Maestu vamos para allá, ahora sí está todo, está todo un poquito de francés ¿no? me mola mucho el momento el momento sample o el momento previo que hay normalmente en los beats y los temas de sexy drill eso me flipa ¿qué dice el papi Gaby? ahí pinchó también el el pelón ¿no? un poquito de Miguel Seguras mi puto pana también se le nota como como que tiende a tirar melodías como de los géneros que está acostumbrado en plan que quizás ha hecho más otros géneros y se le nota ahí como ese como esa reminiscencia ¿sabes? en plan, melódicamente como que noto que esta primera melodía como que tira quizás a géneros distintos y no es un delivery tan de sexy drill sé que sientes la presión no es la misma condición yeah suena excusa pero no yo elegí mi camino y en eso estamos los dos la tenemos los dos y la estamos la misma con amor me gusta que la mimes en esto y aquello me hueco a la fin de él para atacar pero le doy fin y el alba hace igual los noto como como esa cosa de de tirar como como para otra cosa ¿sabes? pero aún así mola como la mezcla un poquito cochino ¿no? un poquito un poquito cochino ¿no? un poquito guarrete ¿no? le preparo tacos pero le doy fingers me gusta me gusta retaco como insulto no la había no la había escuchado todavía ¿eh? a tu ex el retaco le paso las sexy hostia eso es un poco eso está como rarete yo esa me la he guardado para mí no está como mandarle la sexta y para de hostia eso está raro o sea hay que tenerlos hay que tenerlos te dejo te dejo acertar la puerta le saco los ojos de las cuencas ese tonto no me lo cuenta y los desmanto si se me acerca a ti te desmonto si no lo saco vuelo tu pepa si te lo como te lo pasas pipa cuando te la meto te hace pupa no te la te dejes sin hacer pupas eso ha sido un me ha recordado un poco la media aquí el como el delivery de no 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 y luego tirarla aguda otra vez cuando te la meto te hace pupa pero que carga el floren que tiene ahí una una acá una acá 23 centímetros no te la trague sin hacer pompas también es una cochinada bastante cerda o sea el tema en general es peligroso o sea te ensucia un poco incluso o sea si no vas protegido te puedes enguarrar con este tema no te lo hagas roto para mí es inspiración sé que sientes la presión no es la misma condición suena excusa pero no yo elegí mi camino yo elegí mi camino esta entrada está sigariona esta entrada está muy sigariona la noche Hay partes que me gustan mucho Hay partes que me gustan mucho La intro del Floren está guapa Luego esta entrada última del Aldaz Está bien, bien, bien cachonda ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El beat me mola bastante El vídeo tiene ahí sus momentos papi y gaby Que también le dan un toque Línea general bastante, bastante bien Bastante, bastante bien De hecho, he dicho lo del MDA Y el MDA sacó un tema hace poco que se llama Floren ¿Coincidencia? No lo creo Nada, si eso es el momento que me ha recordado el M Pero en general Considero dentro de lo que cabe Que chavales Que quizás tienen menos repercusión o menos tal Se tiende como a comparar con artistas Que pues eso Que son más conocidos y que te sonan más Pero no los considero que tengan como Mucha, mucha, mucha O inspiración de más o que pillen mucha tal Creo que tienen un flow bastante Bastante bien O sea, tienen logrado ahí su Su forma de hacer música y tal Me acuerdo que al Floren Lo reaccioné hace un huevo En un reaccionando a suscriptores Y me gusta como después de tanto tiempo Seguir viendo vuestra música Ver cómo evolucionáis Porque normalmente me acuerdo de mucha gente O sea, de Si os he reaccionado seguramente Me acuerde vuestro tema Me acuerde de todo Porque se me suele quedar Bastante bien en la cabeza Así que nada Si os mola Os recomiendo que lo sigáis Vamos a ver que sacan Igual próximamente le metemos otra reacción A alguna vaina que saquen así Distinta Que prueben otro género y tal Porque eso Ahora mismo sabéis que estoy reaccionando Bastante poco Y la verdad que hay cosillas así Me apetece reaccionar En plan salirme un poco del mainstream De lo pegado La verdad que me apetece bastante Así que nada Un besito para mis chavales Para Floren, para Aldaz Para la gente de Google Studio Para la gente que haya grabado el vídeo Para los agradecimientos Para todos vosotros Espero que tengáis un fin de semana bonito Bellaco Bueno, esto lo suelo el domingo Este día sábado Pero bueno, que tengáis un buen domingo Que os quiero mucho Un besito Y pronto Noticias Estén atentos y tuneados Adiós gente No No ¡Gracias!